Para ir al parque Teniente Guerrero, nuestro amigo Vicente, que dirige a los artistas fracasados como yo, me bautizó, cuando me miró así en mi disfraz, me dijo, este parece el muerto. Y ya, me bautizaron ahí con el muerto y yo vi que generaba cierta, como tipo de humildad, pues como que me ganaba la gente. Yo me llamaba San Basaltar, y no, hasta les caía gordos la gente, San Basaltar. Y entonces, gracias a mi amigo Vicente, me encontré un hombre más apropiado, pienso yo. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Bueno, debolele antes, ¿no? Pues como el muerto llevo como seis meses, yo creo. Y antes como San Basaltar, como tres años. ¿Y a veces el tiempo que has estado tocando, como te has visto tú progresar? O sea, ¿avances o retrocesos artistas has visto, o sea, desde que empezaste, lo pongo que la policía no te conocía y te empezó a conocer? ¿Cómo en esos tres años que llevas, ¿qué has visto dentro tanto como de la gente que te ve y le gusta y que te contacta? Con el muerto he visto más avances, sí, este, me gano más confianza de la gente. Aunque claro, ¿verdad? Que siempre hay, este, personas oscuras que te agreden. Una vez pasó un tipo, y me llama la atención eso, porque él iba en un trocón bien bonito, y yo pues siempre de Calafia no pongo. Y me miró el tipo, pues tú dices, es una persona de dinero. Y me gritó con cierto odio, me dice, brujo desgraciado. Y así me han pasado con ese tipo de personas. Parece que las que supuestamente deberían tener más educación, te sacan más el lado oscuro, ¿no? Sí, desgraciadamente las apariencias en este mundo siempre nos han... Eso del famoso bullying, que estaba tanto de moda, se basa mucho en las apariencias. Si al morrito lo ven negrito, trompudito, es al que más carrilla le van a dar en el salón. Y este, pero si el niño lo ven bonito, así como aquí, nuestro amigo, o tal vez como tú, pues es el consentido de la maestra, es el consentido del profesor, y guau, guau, guau. Entonces el bullying obedece a como te ven, te tratan. Y yo como siempre estuve así medio federal, duro con él. Me decían Marciano, me decían Iti... De Leonero. Pero he entendido que el bullying es necesario a veces, porque el bullying te hace una persona... A la víctima, a la fortaleza. Que te preparas para la vida. Entonces tu música, tu imagen es como una contestación a todo eso, ¿no? Pues se puede decidir una revelación, te revelas y... Pero sí, yo pienso que en vez de querer quitar el bullying, habría que canalizarlo, ¿no? Porque el bullying al morro lo... Le fortalece su espíritu y que se aprenda a enfrentar a los problemas y a la vida. En algunos casos hay otros donde está más trágico y luego se suicida, no sé. Eso es lo malo. ¿El lado? Eso es lo malo que... Pero han de ser poquitos, ¿no? Los que se suicidan. Bueno, sí. Habría que hacer una encuesta. ¿Cuántos se suicidan y cuántos se fortalecen? Bueno, no sé cómo haríamos una encuesta. ¿Tú nunca pasaste bullying? Pasamos uno. Yo siempre fui neutral, siempre fui como... Él era el que molestaba. ¿Él era el que...? Yo siempre he sido así como bien solitario. De que no era ni el que se llevaba con todos. Las cosas ya... Lo pongo que te conozco, Jesús. Aunque dices que eres ateo. Un día. Pero yo pienso, yo pienso que tú eres un Cristo de los que andan aquí en la tierra. Como decía yo a la señorita Jimena, el Cristo que espera la religión, ya pasaron siglos y nunca llegó. Pero el Cristo que llegó a la tierra es el que está multiplicado, dimensionado en muchos personajes. Y tú tienes, ¿te pareces a él? Me llamo Jesús, imagínate. Y hasta te llaman Jesús. En el nombre llevo la cruz, es cierto. Y como le decía, a un Cristo femenino que tenemos aquí, con nosotros. ¿Hay muchos Cristos? ¿A Jimena? Es más, hasta se parece un poco a Madonna. Se parece a Madonna, a Lady Gaga, se parece a... Me gusta que te guste Lady Gaga, no sé cómo te vas de curada porque no hay el poder, no lo sé. Shakira, Belinda, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe tampoco, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Sabina, Santa Sabina le dicen creo. O sea, son mujeres chacas, Cristos femeninos. Y los pastores y sacerdotes se están esperándolo en una nube todavía. Igualmente los Cristos masculinos, por supuesto, los Beatles, Elvis Presley. El mismo Ricky Martin. Ricky Martin es un enviado, es un Cristo porque está rompiendo esquemas y hipocresías al revelar su sexualidad abiertamente. Que es la dualidad que los hombres tenemos. Tenemos una mujer interna que hay que vivificarla para evolucionar. ¿Para ti un Cristo o un representante grande es alguien que es famoso, no? Y que tiene las luces de los medios, que todo el mundo le parece atención por eso. ¿Para ti también? Porque todas las figuras que mencionan son gente famosa. Sí, pero también los hay anónimos, por supuesto. Yo menciono los que son más famosos porque jalan más los reflectores. Pero hay otros anónimos que están pesados. ¿Pero piensas ahí la fama de ese nivel o qué es lo que tienes así por eso por la vida? Pues la fama es un vicio mío que yo tengo. Yo siempre he querido ser famoso. ¿Pero el nivel de estos aspectos que mencionan? Fíjate, cuando dices de niveles... O sea, el nivel de que tienen los ojos de todo el mundo. ¿Peddy Agas lo conocen millones de personas? ¿Qué es mis precios? Yo puedo decir los que no tienen. Eso de niveles... Yo siento que estamos como hipnotizados. Por ejemplo, los Beatles. Como que estamos hipnotizados. O sea, que no puede surgir un grupo más perrón que los Beatles. Y ahí estamos. Y no, yo pienso que... A lo mejor hasta los hay. O sea, hay que volver a verlos. Pero tal vez no. La diferencia es que los Beatles estuvieron un tiempo exacto y una promoción exacta. Pero este... Debe haber grupos mejores que los Beatles. Pero estamos todavía hipnotizados. Y Cristo dijo una vez. Cristo dijo, ustedes podrán hacer cosas... Aún mayores que yo. Entonces, no hay que quedarnos hipnotizados. Qué bueno que fueron grandes los Beatles. Qué bueno que Elvis Presley fue el rey. Pero vamos a hacer lo que Cristo dijo. Ustedes pueden hacer cosas mayores que ellos. Claro que yo, perro perico, nunca tal vez lo voy a pasar. Pero la lucha... Me mantiene... Con deseos de vivir. ¿Tú te mantienes de la música? ¿Tú vives tomando tus trabajos? ¿O cómo haces dinero más bien? ¿Tienes indiscreción? Mi queridísima brujita heredó una casita. Unos cuartitos de renta. Y ahí nos ayudamos. ¿Para comer y para el transporte? De allí, de las rentas. Y lo que yo... O sea, ustedes cobran rentas. Ajá. Sí, rentamos unos cuartitos ahí. Ya están cayendo, pero sale algo ahí. Y con lo que saco yo en la música, me da aquí mi patrón, el Héctor. Su billar del travieso, ¿verdad? Pues ahí me saco para grabar los CDs caseros. A ver... ¿Cuántas grabaciones tienes ya? ¿O te has grabado tu música? Pues... Tengo dos apenas. ¿Eh? ¿Tú has visto? Sí, tengo dos. Pero el primero fue como de... De mucha palabrería. De la nueva religión. Los nuevos mandamientos. Que dije yo, bueno... Ya tenemos siglos obedeciendo a mandamientos de Israel. Y hay que actualizarnos. No podemos vivir siempre de mandamientos de hace siglos. Estamos en el 2000 y pico. Pues hay que hacer nuevos mandamientos. Y ahora que sean de Tijuana para Jerusalén. Hay que voltearles el... ¿Entiendes? La imposición. Como Cristo lo dijo. Podemos hacer cosas mayores que... Mayores que Moisés. Mayores que Salomón. Que Sansón. Entonces, ahora... Los nuevos mandamientos. Que sean de Tijuana para Jerusalén. Aunque siempre ellos van a mandar. No. Yo no estuve... Y en eso se basó mi primer disco. Que fue un auténtico fracaso. Pero me hizo feliz un tiempo. ¿O te grabas donde los distribuyes? ¿O aquí te los vendes? Bueno, más te los guardas. Este primer disco lo mal vendí. Pues nunca ha sido bueno para el comercio yo. Y le doy gracias a Dios. Porque los pocos comerciantes que yo he conocido. Se les borra otros talentos que pudieran desarrollarlos. Como nuestro compañero que está aquí. ¿Cómo se llama? ¿Dice? No oí, pero bueno. Él dice que él es pintor. Ella es pintora Jimena y él es escritor. Entonces, esos talentos me parecen más bonitos que ser un comerciante. Y yo no me quise perder ahí. Mejor guardar esa parte. Para ti entonces la música es algo más emocional o algo más espiritual. ¿No lo ves por el lado económico tanto? ¿O te gustaría también poder vivir más de la música? Trato, Jesús. Trato de que esté en primer lugar el mensaje que Dios me dio. Y después la fama y después el dinero. Pero como tú dices, sin dinero. No hay promoción a tu ideología. Y es una gran ventaja que tenemos ahora. Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad que sospecho con el pecho. Y calculo con los ojos. Que no voy a durar mucho tiempo yo. La enfermedad me va diciendo que voy para abajo. Entonces, la poca energía que pienso tener la canalizo en el teclado y en la composición. Tengo un amigo por ahí que me está ayudando en YouTube. Que me mete ahí en tu video. Porque tengo miedo que si me meto en el internet y en las computadoras, el poco cerebro que me queda se me va a jalar. Y hasta se me andan olvidando las canciones. Pero a lo mejor voy a seguir algo de tu consejo.